La red 5G llegó al iPhone. Apple presentó el martes su primera gama de teléfonos inteligentes aptos para 5G, más de un año después de que lo hicieran sus rivales Samsung y Huawei. El esperado iPhone 12 saldrá a la venta en las próximas semanas con precios base que van desde los 699 dólares hasta los 1.099 dólares. Hoy estamos trayendo la 5G al iPhone. Es un gran momento para todos nosotros y estamos muy emocionados. La 5G traerá un nuevo nivel de desempeño para carga y descarga, transmisión de video de alta calidad, juegos más responsivos, interactividad en tiempo real y mucho más. La gama incluye el iPhone 12 y 12 mini, que saldrán a la venta este mes, y el iPhone 12 Pro y 12 Pro Max, previstos para salir en noviembre. La red 5G aún está lejos de tener una amplia cobertura, pero en las zonas en las que está presente, los usuarios notan la diferencia en la descarga de contenido, que es más rápida. Las nuevas infraestructuras de telecomunicaciones tendrán aplicaciones en campos tan variados como los vehículos autónomos, la realidad aumentada y la salud conectada. El despliegue de antenas de retransmisión está muy avanzado en algunas partes de Asia. Las principales ciudades chinas tienen 5G y el 90% de la población de Corea del Sur vive en áreas ya cubiertas, según la consultora FutureSource. La firma predice que las ventas de teléfonos inteligentes con 5G en todo el mundo aumentarán de 145 millones de teléfonos en 2020 a 313 millones en 2021 y 515 millones en 2022. La firma predice que las ventas de teléfonos inteligentes con 5G y el 90% de teléfonos inteligentes con 5G y el 90% de teléfonos inteligentes con 5G.